Ya presenta el Junior Que como le gusta La voz de Motorola La voz de Motorola La pata bailadora Llegando de la mandura Hoy en este programa Continuamos hoy, bienvenidos Dice el caballo La camarachamera Ay mamachita Hoy suena la cumbia Hoy suena la cumbia Es la nueva cumbia Adnos con la cumbia del silencio Los emas con huepa venga Ya no le tumba mas perrón Ya no le tumba mas perrón Siempre chamba Es la nueva cumbia Siempre chamba Es la nueva cumbia Ya presenta el Junior Que como le gusta La voz de Motorola La voz de Motorola La voz de Motorola La pata bailadora Llegando de la mandura Toda la cabeza Loca Loca Toda la cabeza Toda la cabeza Vaya para el patino Ese Chivo Diablo Polo Toda la cabeza Toda la cabeza Loca Loca Bienvenidos hoy Buenas el niño Indestructibles del sabor Este es el bando Ramírez Chambra, 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 chambra Llego a la cámara, chambra Llego a la cámara, chambra Ese está mi flaco de oro Es la cumbia del silencio Esta niña que no te va a dar Una campana, sonar No te vayas a espantar Me reces loca Ah, chingao Porque llegaron todos sus padres Niños sonideros, gran parte de mi canal Todo el barrio de Curusalén Esta noche Llegaron todos los cuilos Venga con la voz de Motorola Hoy suena la cumbia La banda Motorola La banda bailadora Todos, 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 los malditos Los, 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 los Hoy suena la cumbia Hoy suena la cumbia Hoy suena la cumbia Hoy suena la cumbia Es la nueva cumbia Oye, qué sabor Sonido impactante Esta noche Somos y seremos Siempre cafeteros Esta noche Fueron un maldito cafetero Con la voz robotizada Con la voz robotizada Quedaron los malditos cafeteros La maldita de Reza loca Siempre cafeteros Bernando la voz robotizada Con la voz motorola Toma el cumbia Con la voz motorola Con la voz motorola La bodelda de Reza loca Con la voz motorola La banda motorola La banda bailadora La voz motorola Como si seremos Puro cafetero Puro cafetero La maldita Reza loca Se vean Puro Ojo Desce o Así retumba el chamón Así retumba el chamón El sonido que retumba en la ciudad de Bayard Esta noche Es el cachito perrón Cachito perrón Así retumba el chamón Con las crazy huepas Con las crazy huepas Con la voz de Motorola La banda Motorola La banda bailadora El chamón por aquí Y el chamón por allá El chamón por aquí Y el chamón por allá Es el cachito Siempre el chamón Es el crazy plus Quierre tu mamá perrón Quierre tu mamá perrón Siempre el chamón Siempre el chamón El chamón El chamón Quierre tu mamá perrón La banda bailadora La banda bailadora Quierre tu mamá perrón La banda bailadora La banda bailadora Siempre el chamón Siempre el chamón La banda motorola, la banda peinadora Llegó el crazy, 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 crazy La cámara chambera Llegó la cámara chambera Ese Tommy flaco de oro Así recitó el chamo Así recitó el chamo El sonido que recitó Desde la urbe de hierro La cámara chambera ¡Ay mamachita! Adiós López de bendición Esta noche Llegó toda la organización Todos los maldos pueblos de puro corazón Hasta que se lo dieron la carlaca Llegó el pistas Llegó el gil El tiro, el tiro, el chirrín El mago, el charrín El fútbol Ese Pipo Dice el Chubito Gonzalo Maldito Cactuiche Todos los malditos Juegos de corazón Niños Apocalipsis Con la voz de Motorola La banda Motorola Llegaron todos los malditos Todos los malditos Juegos Juegos Niños Apocalipsis Niños Niños Apocalipsis Barrio de las Cruces Juegos de este Puebla Haciendo retumbar la estatua de la libertad Juegos de este Puebla S.Junior La banda Chonita Arbella ¿Quién te dijo? La veintidós El veintidós de junio Nos dejaron Los Angelitos Con desgracia Llevaron mis carnalitos Hasta el cielo Siempre recordado Olvidado Siempre en la memoria Le van a escape Cangrejo Pollo Escude Niños Niños solidarios La familia mexicana Barrio 17 Siempre chamba Siempre chamba Siempre chamba Siempre chamba Con la voz de Motorola La banda Motorola La banda bailadora Ya llegaron todos los carloques Carlo San Lorenzo Siempre chamba Siempre chamba Hasta que se lo lleve La calaca Tú sí sabes El que sabe Chamba Otro cachito Para toda la banda Hasta chulita la bella Así retoma Toda la maldita reza Toda la maldita reza Con la voz de Motorola Suena la boca Es la ruta La banda Motorola La banda bailadora Reza, reza, reza Pero reza loca Con la voz robotizada Los matitos cafeceros Barrocos Matitos y 100% reza loca El maldito crazy El maldito crazy plus Todas las crazy huepas Esta noche Este crazy crazy Pero el crazy plus Siempre chamba Siempre chamba Oh, chamba Oh, chamba Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Ay, mamayita Ya sabes Ya lo puchas Ya sabes Ese lo dice el pistas Llegó el yaco Conmigo Meño Por Chobi El chucho Ven, el tiro Ven, el chirrimos Camilo Garullos Pipo, misena Chumbito, Gonzalo Mastuca Chuchos Cuelo de corazón Hasta que se lo lleve La calaca Primos del bronzo Niños apocalipsis Barrio de las cruces Que retoma Más perro Siempre chamba Oh, siempre chamba Oh, 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 chamba Haciendo retumbar La estatua de la libertad Chamba 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 Pau Bueno, nomás el gobierno Es más el número Es más el número El tema hoy En este programa Para toda la banda Que nos acompañan Bienvenidos hoy